Y les recordamos que nuestras líneas están abiertas, nos pueden llamar al 268-6033 porque yo sé que este tema les va a interesar. Si ustedes están buscando trabajo, si sueñan encontrar el trabajo que siempre han esperado, esto les va a encantar porque la primera impresión es la que cuenta. Por eso vamos a aprender cómo elaborar bien una hoja de vida. Y hoy nos está acompañando Natalia Jaramillo, gerente de Causa y Efecto. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alejandra, muy bien. Natalia, antes de empezar a hablar de las hojas de vida, contanos qué hacen en Causa y Efecto. Bueno, nosotros somos una empresa que apoya todos los procesos de selección, pero no de la forma tradicional. Nosotros hacemos una valoración de las habilidades y destrezas de la persona y de acuerdo a los perfiles que requieran en las empresas, nosotros vamos ubicando a estas personas. Como ya conocemos también a las empresas y sabemos cuál es el tipo de persona que necesitan, es muy fácil para nosotros poder ubicar a estos cesantes en las vacantes que se requieren y lo hacemos de una manera muy asertiva porque, o sea, encaja perfectamente. Claro, eso es de gran ayuda, Natalia, las hojas de vida. Antes, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, era muy difícil elaborarlas porque tenía un montón de texto, uno tenía que llenar un montón de cosas y ahora siento que las hojas de vida se han transformado, ya tienen un poco más de diseño, son como más amigables a la hora de leer. ¿Cuáles son esas características que debe tener una hoja de vida? Bueno, pero primero quiero hacer como una diferencia, ¿cierto? En este momento, las hojas de vida, obviamente, la tecnología nos ha permitido diseñar unas nuevas hojas de vida, ya no es como antes que era un 20 páginas contando el detalle de cada uno de los cargos que uno tenía, sino que en este momento se tiene que hacer la diferencia entre las personas que van a solicitar su primer empleo, que no tienen experiencia y que de pronto no tienen como un perfil académico de pregrado o de posgrado y también las hojas de vida de las personas que ya tienen estos estudios y que tienen una experiencia, ¿cierto? Sí son muy modernas, pero tampoco pueden llegar a ser muy modernas, ¿cierto? No podemos tampoco de pronto adornar mucho la hoja de vida, porque tenemos datos de que el 81% de las hojas de vida son descartadas por los reclutadores simplemente con observarlas, ¿cierto? Sin leerlas. Sin leerlas, ¿cierto? Porque como tú decías, esta es la primera impresión que nosotros damos cuando queremos conseguir un trabajo. Y es muy importante también conocer a qué tipo de trabajo voy a aplicar, ¿cierto? Si se requiere una experiencia muy específica y yo soy experto en esa experiencia, yo tengo que ponerlo de primero. Entonces, mi recomendación frente a una hoja de vida de una persona que ya tiene experiencia es los datos personales muy sencillos. O sea, tiene que ser muy sencillo. A veces que ponen las redes sociales, que la dirección, Estado civil, esas cosas de pronto no son tan relevantes frente a lo que nosotros queremos ver como reclutadores, que es la experiencia, ¿cierto? ¿Cuáles son esos datos personales que debemos poner entonces? Entonces, se debe poner, obviamente, la cédula, la fecha de nacimiento, porque para algunas empresas, pues el tema de la edad también es relevante, ¿cierto? Un correo electrónico y un teléfono. Más de eso, la verdad que ya se vuelve, es como... No hay que poner la dirección de la casa, ni el Instagram, ni el TikTok, nada de eso. Eso se preguntará en la entrevista, ¿cierto? Ya después cuando pasen a la entrevista. Pero lo más importante es, si yo estoy aplicando para un trabajo que requiere de pronto un programa muy específico en programación, pues que digan, hay Python. Si usted sabe Python, póngalo. Si usted no tiene cómo demostrar que usted es bueno o que conoce el programa, mejor no lo ponga, ¿cierto? Porque eso es hacerle perder el tiempo al reclutador. Y puede que esa hoja de vida, en vez de que la pasen o la compartan a otros compañeros, simplemente se deseche, ¿cierto? Y también lo que hablábamos de adornar y que ahora están muy modernas, uno de cada cuatro reclutadores rechaza las hojas de vida porque no está acorde como con el estilo de uno. Si yo, por ejemplo, soy un reclutador que estoy buscando gente para una empresa que es muy formal, si me llega de pronto una foto tipo Instagram, que son, pues que obviamente uno se muestra súper lindo en Instagram, con algunas poses, no. Tiene que ser una foto muy seria. Lo que yo te digo, súper relevante, poner temas de educación, pero el colegio ya no hace falta. A veces ponen que la primaria la dicen yo no sé qué o que el bachillerato lo hice acá. Bueno, estudié tal cosa y soy experto en este otro programa. Y empezar a decir la experiencia, pero no poner la experiencia de yo hacía esto tanto detalle, sino cuáles fueron tus logros. Yo fui capaz de hacer esto, yo desarrollé el CRM de mi organización, yo hice esto, esto y esto. O sea, cosas muy concretas que es lo que yo necesito. Natalia, pero devolvámonos a la foto, que me parece muy importante. ¿Sonreímos, no sonreímos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Con qué fondo? ¿Fondo blanco? ¿Puedo usar un paisaje? ¿Cómo se hace? Sí, se pueden usar paisajes, obviamente, pero sí tiene que ser una foto seria, porque yo me estoy mostrando para un trabajo, ¿cierto? Obviamente cuando son trabajos de diseñador o trabajos de campo, uno puede poner una foto un poco más fresca. Pero eso sí, siempre con una cara muy amable, muy sonriente, puede ser pues una foto, no tiene que ser la foto pues de la cédula así súper derechito, pero no, es que no quiero que suene mal, pero no como con... Pero dilo, no importa. Como con algunas poses con la boca o haciendo algunas poses con la mano. Y hacer así, y así, no. Así Alejandro sí lo mostró muy bien. No, o sea, estamos... Serios, derechos. Derechos, serios. Exactamente. No, pero también podemos sonreír como... No, la sonrisa es completamente importante. O sea, la aptitud puede muchísimo frente a algunos conocimientos, porque hay empresas que no... En este momento nosotros tenemos empresas que la hoja de vida no es necesaria, ¿cierto? Dentro de mi organización nosotros apoyamos a las empresas, porque lo que yo te contaba, hay personas que van para su primer empleo, entonces no tienen experiencia, entonces la hoja de vida de ellos sería, estudié en este colegio y trabajé con mi mamá en la tienda que tenemos. Sí. Pero entonces no, no muestre, trabajé con mi mamá en la tienda que tenemos, ponga el nombre de la tienda. Tienda Mari. Trabaja en este lugar. Yo era el de servicio al cliente, el que manejaba a los proveedores, el que manejaba a los clientes, y es verdad. Claro. Ese relacionamiento es muy importante para unos cargos de servicio al cliente o para unos cargos de venta, ¿cierto? Pero sabemos que es muy difícil, pues con una hoja de vida tan sencilla, lograr pues como acceder a estos cargos. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es que ya tenemos una plataforma donde las personas van a nuestro centro de estresa, pueden... nosotros le tomamos todos los datos, ¿cierto? Los metemos en una base de datos, también le hacemos la evaluación por habilidades y destrezas, le aplicamos una serie de pruebas y al final sacamos un informe. Y eso es lo que le compartimos a la empresa, diciéndole, vea empresa, de estas 20 personas que llegaron, estas 15 son aptas para trabajar en su organización. Y casi que las 15 personas de una son contratadas. Qué bueno, Natalia, antes de que sigamos avanzando con las características de la hoja de vida, te cuento que las redes sociales están estalladas, ¿cierto, Cami? Contando que nos están preguntando. Bueno, nos están preguntando, ¿cómo se pueden destacar las habilidades blandas en esa hoja de vida? Exacto, tiene que ser muy claro. O sea, aquí tenemos que ser muy claros y concisos, porque uno cree que adornando más la hoja de vida va a ser mucho más llamativo. Pero desde la posición de los reclutadores, uno sí necesita saber que la persona sí es capaz de trabajar con otros equipos, ¿cierto? Que sí es capaz de liderar, que sí es capaz de manejar el estrés y este tipo de cosas, pero no lo adornen mucho. O sea, tengamos un texto, porque finalmente cuando estamos buscando un trabajo y una empresa lo necesita, es porque necesita ese perfil específico. Entonces, antes de destacar lo otro, que es muy importante las habilidades blancas, destaquen en lo que ustedes son buenos, en las competencias que tengan y en las habilidades que tengan, pero desde la parte técnica, porque eso es lo primero que uno como reclutador para un cargo en específico busca. Cami, ¿qué más nos preguntan? Esta pregunta es muy interesante porque va más como orientada desde la empresa o el reclutador que lo necesita y nos dicen, ¿qué marca la diferencia a la hora de escoger un buen perfil? La experiencia. Muchas veces, como yo les digo, sean muy, muy, muy concretos y adicional, digan la verdad en su hoja de vida. Muy importante. Es muy importante lo que yo les decía, si ustedes conocen, es que no soy muy técnica en temas de programación, siempre me acuerdo desde Python únicamente, pero si ustedes dicen, yo soy experto en Python y también sé SQL, yo no sé qué, que cuando yo lo llame a usted a una entrevista, usted me pueda demostrar que sí es experto en ese tema, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando las empresas están mirando estas hojas de vida, lo que yo te digo, uno siempre se va a la experiencia o lo que uno necesita como reclutador. Es que para este cargo se requiere esta experiencia, este muchacho la tiene, de una. Lo otro, por eso yo les digo, no adornen mucho la hoja de vida, porque lo otro no es tan relevante frente a eso. Y dijiste algo muy importante, Natalia, y es honestidad, porque muchas veces en la parte donde debemos poner los idiomas, una persona puede poner, hablo inglés, perfecto, nivel avanzado, y te hacen la entrevista en inglés y no sabes. Entonces, ¿cómo manejamos el tema de los idiomas? ¿Es necesario ponerlos? ¿No es necesario? Depende para el cargo que tú quieras. Si tú aspiras tener, o sea, en este momento, también es una realidad que hay muchos países que están contratando personal en Colombia, que está trabajando desde acá, pero la empresa queda en Alemania, la empresa queda en Ucrania, la empresa queda en otros países, ¿cierto? Eso es una realidad. Y si tú quieres aspirar a esos cargos, tienes que saber inglés. O sea, eso sí o sí tienes que saber inglés. Y por ejemplo, si hice un curso cortico de italiano y se me dio a hablar ahí chapoteado, ¿eso se pone o no es mejor? Depende de lo que requiera la empresa, o sea, ponlo todo, porque es que es tu experiencia, y son tus logros, y tú te esforzaste para hacer ese curso de italiano, y siéntete orgullosa de que estás en el nivel uno de italiano, ¿cierto? Y para mi empresa puede ser normal, porque yo puedo estar trabajando con un cliente que hable italiano, pero yo no necesito pues mayor fluidez, necesito es como lo básico para la negociación. Bueno, aquí viene un tema muy importante y son las referencias personales y las referencias laborales. ¿A quién deberíamos poner en esta sección de la hoja de vida? En las referencias laborales pongan a sus jefes directos, porque finalmente ya sabemos pues que no es obligación de parte pues de las empresas de referencia de una persona, pero muchas veces cuando uno hace un excelente trabajo, cuando uno se destacó en un trabajo, el jefe con toda la claridad cuando lo llamen va a decir, si esta persona hizo esto, hizo esto, hizo esto, entonces que sí sea su jefe directo, no el amigo, porque muchas veces el amigo por hacerlo quedar bien, porque entonces él dice que hizo, yo diseñé la estrategia de comunicaciones para esta empresa y el amigo era del área de contable, entonces dice, ah no, si él era súper bueno, ay, ¿cómo le fue en el trabajo? No, si él lo hacía súper bien, y no va a dar como ese refuerzo de, sí, él estuvo acá, hizo el plan de comunicaciones, ¿cierto? Entonces pongan unas referencias que puedan certificar que lo que ustedes hicieron, lo hicieron bien y si fue real. Mejor si es el jefe directo. Sí, ojalá sí. Bueno, tenemos otra pregunta en las redes sociales, Cami. Claro que sí, nos dicen si existen plataformas que ayudan a mejorar la presentación de una hoja de vida. Sí, existen muchas plataformas, si quieres Aleja después, yo les comparto como los nombres, son completamente gratis, lo que yo les decía, la tecnología nos permite poder acceder a esas plataformas, pero también entendemos que hay otro público que no es cercano a esas plataformas, o sea, que no va a ser capaz de hacerlo, ¿cierto? Entonces, también hay que buscar como otras opciones para hacer la hoja de vida, pero lo que yo te digo, las plataformas también adornan mucho, que sean muy cuidadosos, o sea, porque entonces viene la hoja de vida con el dibujito, y le ponen unas estrellitas abajo, y aquí lo separan, y le ponen el color con este color, hay cosas que se ven muy bonitas, pero pónganse en el papel de la persona que está como reclutador. Pero sabes, a mí que me ha gustado el cambio que han tenido las hojas de vida, que ahora son más concretas, porque las vemos en una sola página, muchas veces, lo que decías ahorita, las personas no leen tantas páginas, entonces es mejor ser como más concretos y poner la información veraz también. Exacto, entonces mi recomendación es, empiecen con sus datos personales, que ya lo hablamos, muy concretos, nada de redes sociales, pues un montón de, o sea, que se gaste la mitad de la hoja poniendo pues información personal, no, información académica, si tienes la información académica, y lo más relevante, o sea, si hice pregrado ponerlo ahí, si tengo unos cursos especializados, ponerlo ahí. El colegio ya no se necesita, el preescolar tampoco, el jardín menos. No, 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 no. Y aprovechen pues como lo que yo les decía ahorita, o sea, existen las plataformas, pero también está el proceso de selección por destreza que nosotros realizamos, que es muy importante para las personas que no tienen esas capacidades o el acceso a internet, que vayan y se acerquen a nuestro centro de destreza. Claro. Pueden decir dónde está. Está ubicado en el CESDE, en las instalaciones del CESDE, estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, allá les ayudamos a organizar toda la hoja de vida, también les enseñamos cómo ir a una entrevista, cómo presentarse, porque la hoja de vida es el primer, como el primer paso. El primer filtro, sí. Y ya después pasamos a la entrevista, que es lo más importante, ya es el cara a cara, y allá también nosotros les podemos ayudar. Y eso es completamente gratis. Natalia, es decir, ay, buenísimo, qué buen dato. Es decir que ya no se usa esa parte donde uno ponía, soy una persona proactiva, me encanta el trabajo en equipo. No, eso ya no se escribe. Pues la verdad, lo que pasa es que uno se quiere vender así. Claro. ¿Cierto? Pero para un cargo que necesite algo muy técnico, pues, si yo soy muy querido o si trabajo con mis compañeritos, a veces no es tan relevante. Y eso gasta mucha parte de la hoja de vida. Lo que tú decías, si es de una hoja, muchísimo mejor. Entonces, es lo más relevante. Yo soy experto en eso, soy bueno en eso, yo no sé qué. Y al final poner, soy capaz de poder liderar un equipo de trabajo, manejo el estrés, todo ese tema, pues, de habilidades blandas. Pero si nosotros queremos destacar frente a un reclutado, la experiencia. Tenemos otra pregunta en redes sociales, Cami. Claro que sí. Incluso lo acabas de mencionar. ¿Qué es esto de selección por destrezas? Bueno, es un proceso que nosotros diseñamos para apoyar a las empresas. Porque entonces existía como ese, hay muchas vacantes por parte de las empresas. Y usted, las empresas siempre nos decían, es que yo tengo muchísimas vacantes. Nos llegaba un montón de hojas de vida y tenemos unas bases de datos grandísimas de cesantes, pero no había esa conexión. Entonces, nosotros logramos hacer la conexión porque nosotros venimos de la industria. ¿Cierto? Venimos de conocer las empresas porque apoyamos a las empresas mejorando la productividad. Entonces, como ya sabemos exactamente cuál es el personal que necesitan, diseñamos un proceso donde se le aplica un montón de pruebas a la persona. La persona va, ejecuta las pruebas. Nosotros sacamos un informe y de acuerdo al perfil que ya conocemos de la empresa, ya nosotros decimos, estas cinco personas van para esta empresa. Estas otras personas van para esta empresa. En este momento, casi que de diez personas que van, ocho consiguen trabajo. ¿Cierto? ¡Qué bueno! Pero entonces, las ocho, muy rico que hayan conseguido el trabajo. Entonces, nos enfocamos en las dos personas que faltan. Les diseñamos unas formaciones muy rápidas para que ellos puedan acceder a otro trabajo. Natalia, recordemos las redes sociales de Causa y Efecto. Un teléfono si las personas están interesadas en tener una asesoría para la hoja de vida. Claro que sí. Se pueden comunicar a un correo electrónico, es seleccioncee.com.co. Y el teléfono celular es 314-682-0829. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, nosotros ya lo direccionamos con el equipo de selección de Causa. Y recuerden que es completamente gratis. O sea, este es un servicio completamente gratis. Y ya lo estamos llevando a las comunidades también. O sea, ya nos estamos yendo a los barrios también para poder hacer esa conexión entre las empresas y los exámenes. Bueno, ya saben las claves para tener una hoja de vida exitosa. La primera impresión es la que cuenta. Aquí les dimos algunos tips, pero también existen empresas que se encargan de ayudarles. Natalia, gracias por estar con nosotros. Bueno, y nosotros nos vamos a conectar con nuestros compañeros de Noticias Telemedellín. Y vamos a conocer cuáles son las tres noticias más importantes del día en nuestra ciudad.